Bienvenidos a Cine vs Pelis, el canal donde semanalmente enfrentamos a dos películas de diversas épocas con algún tipo de relación entre ellas. Hoy enfrentamos a 2001 Odisea en el espacio vs Interstellar. Es difícil enfrentar cualquier película a 2001, ya que debido a su perfección cualquier comparación saldría mal parada. Pero lo cierto es que la película de 1968 aún no se ha superado, y esto es porque Stanley Kubrick, uno de los directores más grandes de todos los tiempos, quiso contar la historia más grande jamás contada. Este film lo abarca todo, todo lo imaginable, es decir, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, todo un ambicioso propósito que podría llegar al fracaso, pero gracias a la genialidad de su creador, se convirtió en una de las cimas ya no del cine, sino del arte del siglo XX. La ciencia ficción hasta entonces era algo destinado a las películas de serie B, con poco prestigio, enfocadas al público de las matinales y los autocines. Convendría aclarar lo que significa ciencia ficción. Es aquel tipo de cine en el que se intenta predecir con avances científicos lo que sucedería en el futuro con su aplicación. 2001 o Blade Runner son una buena muestra de ello, y lo que no es ciencia ficción es Star Wars, que podría considerarse algo así como fantasía espacial. Kubrick, ayudado por el escritor Arthur C. Clarke en el guión, y quien paralelamente sacó su versión novelada, quiso dignificar a este género aportándole toda la rigurosidad científica posible. Y si bien es cierto que esta no es exacta al 100%, se le acerca bastante. Sus efectos especiales, hechos por el propio Kubrick y Douglas Trumbull, director luego de Naves Misteriosas, dan una muestra más del talento del cineasta americano. Por cierto, único Oscar ganado por el film. Luego preguntaréis por qué nos metemos tanto con los Oscars. Pero 2001 no es una genialidad por esto, sino por la historia y las historias que cuenta. Nos sitúa en el inicio, en el amanecer del hombre, cuando esa especie de homínido es un ser más viviente de la tierra que no se destaca de ningún otro. Es más, incluso es cazado por otros. Eso cambia cuando comienza a utilizar la violencia y pasa a ser un depredador. Esto incluye la elipsis más larga de la historia. Algo así como diciendo que lo que ha ocurrido en medio no tiene mucha importancia hasta llegar al momento en el que transcurre el film. Toma chulería. La importancia de ese enigmático monolito que podría representar ese cambio evolutivo sirve de nexo entre las historias que se suceden con especial atención al inquietante episodio sobre inteligencia artificial representado aquí por HAL 9000, ese ordenador superdotado y sensible que se revela contra sus dueños. Algo que se apuntará más tarde en la anteriormente mencionada Blade Runner. Una curiosidad más, HAL representa a la marca IBM, una publicidad encubierta ya que si vamos una letra atrás en el abecedario con su nombre original, esta marca informática sería el resultado. El episodio final que tiene que ver con los nuevos horizontes y la vida extraterrestre es simplemente inenarrable. 2001 no es una película sobre el espacio, parece un documental sobre el espacio por su gran realismo y su grandísimo clima a pesar de su tono frío. Podríamos decir muchísimas cosas sobre esta auténtica obra maestra, pero habría que hacer programas especiales de larga audación como antaño los hacía Carlos Pumares. Durante 20 años estuve en una radio maravillosa tratando de que la gente aprendiera algo. Y no tenemos ese tiempo. ¿Y por qué Interestelar nos carga tanto? Dejémoslo claro ahora mismo, Interestelar no es una mala película, pero tampoco creemos que sea un buen film. Y principalmente porque son una serie de buenas ideas las tratas por un guión con muy poca gracia que intenta ser intelectual a la par de hacer lamentables concesiones comerciales. Y es que así nunca se podrá hacer una buena película, siempre será un refrito. Christopher Nolan es quizás el cineasta más laureado de nuestros días y con mérito hasta cierto punto, pero su carrera ha ido de más a menos, desde lo que prometía en un principio con una gran película como Memento. Luego tuvo ese film del que afortunadamente todos, el incluido, nadie se acuerda, que se llama… ah sí, Insomnio. Y no, no voy a hacer chistes fáciles. Luego hizo unas decentes Batman y el Caballero Oscuro, esta última inflada por la crítica, y alguna interesante como origen. Pero ya, no exageremos con Nolan. Es un director interesante con películas visibles. En el caso de Interestelar es que busca un sentimentalismo fácil y forzado. La historia del padre con su hija lleva unos terrones de azúcar de más. Y es cierto que la historia se basa en esta trama, por eso aquí está el error más grande del guión, que en lugar de centrar la historia en la trama científica, nos la sitúa en la pueril historia de los protagonistas. Es más, le da más tiempo de metraje en la película que las partes más interesantes. Gran error. La parte científica se basa en el viaje espacial a través de un agujero negro, asunto al que inexplicablemente le dedican muy poco tiempo, para así encontrar nuevos mundos donde una tierra afectada por el cambio climático pueda sobrevivir. Y de ahí trata la famosa teoría de cuerdas, en la que nos intenta hablar de mundos paralelos, lo cual está muy bien. Pero, por favor, la trama del fantasma en la biblioteca es muy mala. ¿O es que nadie se imaginaba lo que iba a pasar? Los hermanos Nolan, Christopher y Jonathan, fueron a la universidad a estudiar física cuántica para escribir el guión. Esto es perfecto, pero quizás debieron ir a repasar guión a la escuela de cine, porque esa es otra. Christopher Nolan es un gran director, pero es un mal guionista, si es que no se puede hacer bien todo. Se centra demasiado en las típicas tramas personales y baratas, que no aportan a la trama e intentan enganchar de manera rápida al espectador, pero que bajan la calidad del film, como es el caso de la relación del muy sobreactuado aquí Matthew McConaughey y de la muy insulsa aquí Anne Hathaway, o la absolutamente sobrante trama de Matt Damon. Tiene largos parlamentos grandilocuentes y pedantes que no van a ningún lado. En fin, otra oportunidad desperdiciada por su director. La habilidad de 2001 residía en su frialdad para apabullar tanto a la hora de hablar rigurosamente de ciencia y adentrarse en lo profundo de la filosofía. Interstellar es filosofía barata estilo Netflix. Lo ha dicho, lo ha dicho. Por cierto, Christopher Nolan, estaría bien que en tus películas se pudiera visualizar un solo fotograma sin que hubiera música sonando de manera constante. Y es que tus films, como este o Dunkerque, son largos videoclips de la música de Hans Zimmer. Y hasta aquí el programa de hoy. Tanto si te ha gustado o discrepas de nuestras opiniones, te invitamos a que nos escribas tus comentarios. Una suscripción se agradecería y mucho. Nos vemos en los cines.